En Colombia, durante mucho tiempo, las personas sordas esperaron una iniciativa como el centro de relevo, que les permitiera vivir la experiencia de participar en diferentes espacios. Esto ha sido posible desde su creación hace 20 años. La comunidad sorda siempre se enfrentó a barreras comunicativas, que gracias al centro de relevo han ido desapareciendo, dando acceso a la información en muchos contextos y permitiendo que las personas sordas gocen de autonomía e independencia. Afortunadamente, a la llegada del COVID-19, el centro de relevo no tuvo necesidad de cerrar sus servicios. Por el contrario, seguimos operando de manera continua y brindando atención a las personas sordas. Les mostraremos tres experiencias de personas sordas que hicieron uso del CIEL en diferentes contextos, como el laboral, el educativo entre una madre sorda y su hijo oyente, y en el sector salud, donde una usuaria en labores de parto usó el servicio en horas de la madrugada. Los invitamos para que ellos mismos nos cuenten su experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Bravo y esta es mi seña. Vivo en la ciudad de Barranquilla y trabajo en la Secretaría de Tránsito desde hace 13 años. A raíz de lo que está pasando por el COVID-19, mi jefe nos informó que tendríamos que trabajar desde casa durante la cuarentena. También nos dijo que necesitaba reunirse eventualmente con nosotros por medio de la plataforma Zoom. Pensé lo difícil que sería comunicarme con ellos en estas reuniones virtuales. Gracias al servicio de interpretación... Buenas tardes. Centro de relevo. Bien. Vamos a mostrar cómo un niño está aprendiendo inglés. ¿Listo? ¿Me escuchas, Juan? ¿Usted está adentro del celular? ¿Ojo? ¿En inglés? Sí. ¡Bravo! ¡Chao, Juan! ¡Ya terminamos el servicio! ¡Chao! ¡Espere! ¡Dime! ¡A ver! ¡Espere! ¡E otro niño! ¡La niña y... ¡E... Ella estaba en la cama a punto de dar a luz y yo me intentaba comunicar con el personal médico, pero como ellos no conocían Ciel, no me prestaban atención. Le pedí al intérprete que por favor hablara. ¡No! ¡No pude! ¡No pude! Cuando escucharon la voz del intérprete se confundieron. Yo les dije que me contaran lo que pasaba. Poco a poco se fueron acostumbrando y pudimos comunicarnos. Me pudieron informar cómo se encontraba mi esposa y me sentí más tranquilo. Las enfermeras también se extrañaron cuando usé Ciel, pero después de unos minutos nos comunicamos sin inconveniente. Me sentí bien porque él pudo hablar con el personal médico. A mí me daba pena, no quería que el intérprete me viera. Usar Ciel en ese momento hizo que toda la información quedara muy clara y que nos sintiéramos más tranquilos. Gracias al Ciel. Ojalá más personas aprovechen esta herramienta. Está disponible las 24 horas del día y la pueden utilizar en entidades, instituciones, servicios de salud, etc. para acceder a la información y comunicarse de manera... ¿Vieron? Es así como evidenciamos que las personas sordas se han empoderado gracias al uso de los servicios que ofrece el Centro de Releo. Pueden acceder a la comunicación y a la información disponibles. Es por eso que FENASCOL, en alianza con el Ministerio TIC, seguirá trabajando en pro de permitir que la comunidad sorda colombiana tenga una mejor calidad de vida y así garantizar sus derechos. Si están interesados en saber más sobre nuestros